Muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Nos encontramos aquí, miembros y representantes de todos los sectores del hospital. Queremos expresar nuevamente el absoluto repudio ante cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Queremos comunicar a la comunidad, que se encuentra profundamente conmovida, al igual que todos nosotros, la información que al día de hoy tenemos. Nos parece de suma importancia volver a aclarar que al igual que lo hizo la fiscal, el hospital tomó conocimiento de la existencia de la causa recién en el momento en que se produjo la detención del doctor Russo el día martes 28 de mayo a las 16.05 horas. Es fundamental que quede claro que el hospital nunca fue notificado anteriormente, ni tampoco las autoridades conocían que se llevaba adelante una investigación. El mismo día que fue detenido, las autoridades del hospital decidieron apartar de sus funciones al imputado e instruyeron la realización de un sumario administrativo, tal como lo disponen los artículos 38 y 42 del régimen de personal. Asimismo y con el objetivo de garantizar su normal funcionamiento, el Servicio de Inmunología y Reumatología pasó a estar a cargo transitoriamente de la Dirección Asociada de Atención Pediátrica. Los miembros del Servicio de Inmunología y Reumatología, los pacientes y sus familias están recibiendo el apoyo de todo el hospital y el acompañamiento de nuestros profesionales especializados para contenerlos y ayudarlos a continuar trabajando. Desde el primer momento, y como también destacó la Fiscalía Interviniente, las autoridades del hospital, a través de la Dirección Asociada de Asuntos Jurídicos, se pusieron a entera disposición de la justicia para colaborar en todo lo que fuera necesario. El hospital dispuso todos los mecanismos de seguridad para salvaguardar las áreas sensibles que puedan ser requeridas de investigar por la justicia desde el día de la detención. Queremos destacar que las autoridades del hospital decidieron que la institución se constituya como particular querellante en la causa que instruye la Fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos y necesitamos conocer la verdad y estamos dispuestos a ir a fondo para que ello suceda. Como ustedes saben, el viernes 31 de mayo se produjo un allanamiento en la oficina que ocupara el imputado, una requisa en su vehículo particular que se encontraba dentro de nuestras instalaciones y una inspección ocular en los consultorios del Servicio de Inmunología y Reumatología. Posteriormente las autoridades del hospital mantuvieron una reunión con representantes de la Fiscalía quienes informaron que si bien existen fotografías tomadas dentro de las instalaciones del hospital en noviembre del año 2015, aún no se encuentran investigando si las mismas son de uso médico o no. A su vez, informaron que a raíz de la enorme cantidad de información que obtuvieron fueron abiertas diferentes líneas de investigación y se encuentran trabajando en todas ellas. Nos encontramos profundamente dolidos, conmocionados, pero muy unidos y con el compromiso intacto por atender las necesidades de las familias y los pacientes que todos los días confían en los profesionales de nuestro hospital. Son cientos los pediatras que honran la especialidad y se levantan a diario dejando lo mejor de sí para sus pacientes y en el anonimato. Fueron innumerables las muestras de apoyo que recibimos cada uno de nosotros de todas partes del país y del mundo. Queremos agradecer cada una de ellas, expresarles que han sido fundamentales para poder continuar con nuestra tarea diaria y que nos han llenado el corazón en medio de tanto dolor. Agradecerles a las familias de nuestros pacientes por el apoyo incondicional también expresado públicamente. A todas las instituciones de salud que se comunicaron con nosotros para expresarnos su apoyo. A todos los medios que han trabajado con honestidad y profesionalismo comunicando respetuosamente y queremos a ellos también transmitirles nuestras gracias. Les pedimos respeto, seriedad y responsabilidad por los más de 550 chicos que se encuentran internados en este momento en el hospital. Por los más de 50 niños y niñas que cada día se operan en nuestros quirófanos. Por los 2.500 trasplantes realizados. Y por las más de 600.000 consultas que atendemos cada año. Por las familias de todos nuestros pacientes que están atravesando un momento de profundo dolor como es tener un hijo en una situación compleja de salud. Por todos ellos. Y por los que todos los días trabajamos con dedicación y con el corazón puesto en el hospital. Les pedimos que nos ayuden a cuidar el Garrahan. El Garrahan somos todos. Y hoy nos necesitan más que nunca. Muchas gracias. Bueno, estas son las palabras entonces que está leyendo el doctor Camburian que es el presidente del consejo administrativo de este hospital Garrahan. Gracias. Gracias.